Como bien saben, Mario Madness V2 está disponible, y vino incluida con un montón de nuevas canciones, algunas buenas, malas, u obras maestras hechas por los ángeles a la verga. Y hoy, veremos las que son para mi, las mejores canciones del MOA. No contaré las 27 canciones y las enlistaré de la peor a la mejor, solo agarraré 10 canciones del MOA que fueron de mis favoritas y estarán organizadas de menos a más. También quiero aclarar que no soy músico, por lo que este vídeo solo se basará en mi opinión como videojugador y nada profesional, así que seguramente diga pura mamada en este vídeo jaja. Bueno, ya sin nada más que decir iniciemos. Puesto 10. All Stars. Empezamos el top con la canción final del MOA, y si, lo más probable es que vayan a querer matarme por ponerla hasta abajo, pero déjenme explicar. La canción es muy buena, la instrumental y las vocales están bien hechas, y se logra mantener muy bien desde el acto 1 hasta el 4, pero entonces, ¿cuál es el problema? Pues para mí, siento que esta canción como nivel final es medianamente floja y repetitiva, y ojo, no digo que sea mala, al contrario, es increíble, pero siento que para ser la última canción del MOA se pudo hacer algo mucho mejor, y no me siento del todo satisfecho, ya que al inicio todo bien, pero siento que a partir del acto 3 y 4 empieza a sonar muy monótona. Pero aún así, sigue siendo un muy buen tema, si hubiera sido cualquier otra canción te lo paso, pero para ser la última deja mucho que desear. Puesto 9. Aparición. La canción más rara del MOA. De por si en la versión 1 era una gran canción, pues aquí es el doble de buena. La voz de Wario fue cambiada y es algo que agradezco mucho, ya que tenía un conflicto con esta en la B1. La instrumental igual fue ligeramente cambiada, y me gusta más como se escucha ahora, sobre todo en la parte final, ya que hay una pinche flauta que le da un plus a la última parte de esta canción. Esto simplemente es un temazo, pero siento que esta canción tiene mucha más competencia en el MOA. Puesto 8. Overdue. La canción de Mr. L, y una de las más esperadas del mod está aquí. ¿Qué puedo decir? Tiene una instrumental increíble, que suena muy metal, y es algo que me hace elevar por lo bien que se usa. Pero sobre todo, las vocales y cromáticas son majestuosas, más las de Pico, que no sé ustedes, pero cada que Pico protagoniza una canción, este último se la carrea completamente, es que la voz que tiene en serio me encanta, suena demasiado bien, y es el que se lleva al hombro todo el tema. Lo malo es que siento que en el momento final de la canción esta se vuelve aburrida, aunque lo visual es simplemente increíble, en términos de música no me gusta mucho esa parte, de, siento que se oye algo básica esa sección del final. Pero dejando de lado eso, es un gran tema, un gran del señor L, solo que no la pongo tan alto en la lista más que nada por su desenlace. Puesto 7. Itzame. La canción que da inicio al mod está aquí, y mejor que nunca, logro superar con creces a la versión original. Al igual que con Aparition, las voces de Mario fueron cambiadas, y ahora se oyen menos molestas y mucho más graves que antes, y su instrumental se carrea todo el tema, sobre todo por la guitarra de los cojones, que simplemente queda como anillo al dedo. Pero lo que es el final es una maravilla, volviéndose el doble de acelerada y épica, tanto las vocales como los instrumentos. Es simplemente art. Puesto 6. Otro de los temas más esperados de la actualización. No tengo mucho que decir al respecto, es una canción de las vo... Tiene unos... ¡Venga tu madre! ...ya que las vocales se sincronizan muy bien con la instrumental haciendo que... Ufff, se oiga de maravilla. Y los diálogos que hay a la mitad de la canción son tan buenos como los del material original en el que se basa la canción. Me hubiera gustado ponerla más alto, pero en lo personal siento que hay canciones que la superan un poco, pero aún así, no quita que sea un tema muy pegadizo y a su vez divertido. Puesto 5. De maíz. El todopoderoso Chad MX aparece por primera vez en el top, y con un tremendo temazo, luego de haberse papeado a la Jiru y Friendo. Lo que la hace estar aquí es por sus vocales, las de MX pues porque, bueno, son tan épicas e imponentes como las de Lorex, y con Boyfriend, se siente en su voz la desesperación de este con solo oírlo cantar o hacer duo con MX. Y el final que tiene es simplemente épico por la increíble instrumental que posee, queda muy bien para una canción de persecución como esta, es grandiosa de principio a fin y se siente la tensión de la persecución con solo oírla. De maíz se gana esta posición al tener unas vocales jodidamente buenas y una instrumental que acompaña a la canción de manera espectacular, un grande MX. Puesto 4. Alone. Miren, siendo honestos, la canción la iba a poner en el puesto 9 del vídeo, pero luego de volver a oírla varias veces, y que este cabrón me amenazara digo me hiciera entrar en razón, decidí subirla de puesto. Alone en la versión 1 era una mierda ya que la sentía bastante aburrida al tener un ritmo muy lento, pero en este caso, vaya que me sorprendió. La canción ahora se volvió más movida por así decirlo, sin dejar de lado ese sentimiento de misterio y melancolía que la caracteriza. Además de tener unas referencias jugosas a Luigi's Mansion y algunos secretos ocultos que la hacen llegar aquí. No me gustan mucho las canciones que tienen un ritmo más lento o tranquilo, pero tras oírla varias veces puedo decir que esta es una excepción a la regla, más que nada por su instrumental, que es lo que más me gusta del tema por ese jodido piano que suena jaja. Una canción muy bonita que llega al corazón, pero no la dejo más arriba ya que no soy del todo fan de estas canciones. Ahora si Toxic, ya puedes bajar el arma de mi cabeza. Nah, jod... Esto 3. Paranoia. Este tema está acá por simples razones, las vocales de Mister Virtual, que siento que están casi al mismo nivel que las de MX y se oyen de puta madre junto con esa instrumental, que vaya es de lo mejor que tiene la canción, o tal vez del mod, es que en serio, la jodida batería me gusta como suena en esta canción en específico, es impresionante. Y que también juegue con tu computadora le da un plus en jugabilidad, aunque eso no importa ya que en este vídeo no estoy hablando de esta más que del apartado sonoro. La dejo en este puesto, ya que a pesar de todo lo bueno que tiene, las dos canciones que siguen me provocan orgasmos mucho más potentes que esta. Puede que a muchos no les guste esta versión de la canción, pero en mi caso, le gana por mucho a la original. De todas las canciones, siento que esta es la que más suena a Mario Bros, más que nada en el inicio y en toda la instrumental, ya que los efectos de sonido e instrumentos retro está presentes casi todo el tiempo y se oye increíble, parece tema de jefe final de un juego del fontanero. Y las vocales de MX, pues ya dije lo que pienso de ellas en The Maze, son tan imponentes y épicas como las de Lorex de Ida. Y ese final que tiene es legendario, le da tremendo cierre a esta increíble canción gracias a los elementos ya mencionados. Esta canción estaría en el puesto 1, pero hay una que en mi opinión poco profesional, le gana sin duda a este temazo. No sé si era predecible esto, pero de todos modos les diré porque esta canción está en el primer puesto. Aparte de la instrumental que tiene, que puedo decir con seguridad que es la mejor o de las mejores del mod, neta, amo la sección de la trompeta del tribón y esa guitarra, es que suena increíblemente potente. Y por alguna razón las vocales de Mario se oyen mejor aquí que en Itzame. Y todavía la canción va a mejor cuando llegan PH y Yoshi, que por cierto, como adoro la voz tan aterradora que tiene la princesa. Y cuando Mario regresa al escenario todo se vuelve mucho más épico y frenético a su vez, aumentando el ritmo. Si tuviera que quejarme de algo sería de Yoshi, ya que sus cromáticas son muy suaves y casi nunca se le escucha, y menos cuando hace dueto con PH. Pero de ahí en fuera, esta canción es para mí, el temazo definitivo del mod, es muy frenética y épica, y eso es algo que me gusta demasiado en estas canciones. ¡Gracias! Y con eso concluimos este vídeo. Seguramente todo lo que dije no tuvo ningún puto sentido y que haya quedado para el ano, pero espero y lo hayan disfrutado. Si tienes otra opinión diferente déjame tu top en la sección de comentarios. Yo fui tu furrito AlexGamer07 y nos vemos en la siguiente ocasión, se lavan el prepucio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!